¡Hola mis amores! ¿Cómo estáis? Bueno, aquí estamos Oscar y yo y os traemos un vídeo que hacía mucho tiempo que no te sentabas tú aquí conmigo a grabar un vídeo, ¿verdad? Y es que Shein nos ha propuesto pues hacer un pedido un poco más especial ahora por San Valentín que pidiera cosas para mi pareja y cosas para mí y hemos pedido pues la mitad para cada uno y además yo he pedido lencería Es la primera vez que pido lencería en Shein la verdad, bueno a ver he pedido alguno del sujetador, algún topo o alguna cosita así, pero lencería así como tal, ¿no? Así que no nos hemos probado nada, ¿vale? Solo le echamos un vistazo cuando llegó para ver si estaba todo, para poder grabar el vídeo pero nos vamos a probar ahora por primera vez todo aquí así que espero que os guste un montón Y acercándoos a una fecha tan especial desde Letyshops me han invitado a animaros a que además de poder cerrarlo con vuestras parejas, de que regaléis cosas os regalen, que también os regaléis algo a vosotros mismos que os hagáis un autorregalo a vosotros mismos ya sea de algo que queráis desde hace tiempo un caprichillo, cualquier cosa algo que veáis en este vídeo si os gusta y recordad que si compráis a través de internet a través de Letyshops tenéis cashback en vuestras compras tienen ya más de 3.000 tiendas asociadas hace poco acaban de incorporar Leroy Merlin o sea es que hay una barbaridad de tiendas casi todas las que podáis pensar las tienen Letyshops y además eso, cuando compráis os devuelven parte del dinero que os habéis gastado imaginaos que os pasáis 100 euros pues a lo mejor os devuelven 5 euros o sea es que está súper bien nosotros lo usamos ya desde hace cerca de dos años y la verdad que es una auténtica pasada así que si no lo usáis aún animaos que es completamente gratuito registraros os dejo todos los links en la cajita de descripción ahora sí que sí empezamos con el vídeo ¿Abrimos? Abrimos las tiendas y oscaras venga, va sacando tú y conforme vayan saliendo vamos como salgan sea como sea lo vamos enseñando vale me vais a flipar eso me encanta es que es suave lo primero mirad esto de aquí o sea es una chaqueta que es que me pareció o sea la vi y dije ostras que esto tiene como un estampado tan vintage que me flipo es así cortita así que eh buah suavecito por dentro buah está eh todo, todo hola esto es reversible no, es que podría ser perfectamente reversible hasta por dentro la verdad que me gusta un montón eh hemos o sea como aquí no hay espacio o sea ya sé que me decís que siempre grabo aquí que no hay mucho espacio para enseñar las cosas pero es que de verdad no tengo otro sitio en la casa que sea bonito que haya luz para grabar entonces esto me lo voy a probar eh o sea toda la ropa nos la vamos a probar después aunque vosotros lo vais a ver justo después de cada prenda ¿vale? eh pero nosotros lo grabaremos después así que esta es la talla XL es de talla estándar y la verdad que me encanta más como juntada ¿no? no tengáis en cuenta el vestido de abajo lo veréis después ¿vale? entre tiempo no es entre año todo eso para todo el año te vale bueno que calor te desabrochas la chaqueta que frío te pones la chaqueta que no sé qué eh la chaqueta me encanta es muy chula muy muy chula ¿me da bolsillos? no eso es una mierda ¿por qué? eso la verdad que mal mal pero la chaqueta me encanta el vestido no lleva bolsillos tampoco el vestido tampoco vamos a ver que es lo siguiente que sale ah esto va con el pantalón esto es un eh será el pantalón que la verdad estará por ahí también es un a ver es como un chándal pero yo me había lo cogido para usarlo como de pijama y es en crop top eh ¿esto es un chándal? es supuestamente lo ponían como chándal es eh de la moda esa teddy que es una pasada porque es súper suave de hecho tú también tienes un pijama de este estilo eh esto para estar en casa es genial entonces es como un poco esto sobre todo es más así como si fuera un jersey pero bueno para estar en casa tranquilamente esto para salir la verdad que no creo que me lo ponga menos el pantalón pero la verdad que es súper bien a ver de talla es una 3XL bueno vamos con esto aquí y a ver de borrellito está guay pero es demasiado cortito o sea que a ver que está guay que sea crop top uy esto me agobia un poco pero es demasiado corto o sea no sé y el pantalón pues me está genial está la verdad que muy bien muy cómodo a ver es cómodo en general de talla me está bien muy suave pero demasiado corto mirad el suje o sea si te asombres que sin que no somos cuatro ya está que es muy cortito que lo tengáis en cuenta pero por el resto es muy chulo ¿qué es esto? vale este es un conjunto de tres piezas eso es como el kimono por así decirlo bueno bueno oye pues la calidad está bastante bien es súper suave es como el kimono es como el kimono mirad esto es como un picardía se llama a ver yo todas estas cosas que son súper transparentes me las voy a probar con ropa interior debajo vale porque es que si no esto se lo va a ver todo y lo que pasa es que lo veo un poco estrechito esto me va a estar pegado la verdad ¿qué talla es esta? es la 3XL pues lo veo pequeño para ser la 3XL y viene como un tirachín con esta cosa de aquí el caso a ver esto mirad os tengo que decir el pecho a mi por lo menos no se me cuadra en el pecho o si se me cuadra es así se me salen o sea es como que el triángulo de pechil es muy pequeñito y bueno el picardía es como tal pues así está y luego con esto por encima la verdad que el pareo este sí que me gusta un poquito más o sea no sé en qué momento lo puedo llegar a usar pero pero sí que me gusta un poco más y es muy corto o sea tened en cuenta que mirad por donde me viene o sea es muy cortito si les gusta algo de este estilo tened en cuenta que eso que el pecho no queda bien cuadrado aunque está muy arriba ¿no? claro pero es que si lo pongo así se me salen por la arriba claro esa es la cuestión ostras a ver ah pero ese ah no ese es como un otro más ese es como un corsé sí complejos esto se ata es que yo no estoy opuesta en el tema de lencerías y ala que por detrás viene con corchetes de estos ah ya te lo digo por delante como no lo metas por arriba pero esto no da mucho y yo no sé si me estará bien no sé no sé es la talla 3XL la verdad que lo veo un poco pequeño para ser la 3XL o sea mirad no has tirado mucho no sé ya veremos lleva el sujetador que tiene como un poquito de relleno por debajo así que bueno pues veremos a ver cómo queda amores esto me está mirad o sea es que de hecho no me lo ha podido abrochar ni del todo porque es que o sea por abajo sí que me abrochaba pero por la parte del sujetador no me está petao me está petao mirad es muy bonito o sea la verdad que es muy bonito el verdad que esto no te puedes sentar porque lleva aquí como las barras estas y no te dejas sentarte a ver talla muy pequeño porque ya os digo habéis visto que las 3XL incluso 2XL me están bien pero este no este no así que nada que lo tengáis en cuenta así que nada este un poco fail chicos pero bueno a ver si sacamos algo tuyo ya ahora ahora verdad ah si ya viene ya viene saca lo tuyo creo que no eso venga que será eso es un conjunto que me adelanté un poco a la fecha porque es un conjunto de coge tu esto y el pantalón mismo es un conjunto de pantaloncito corto eso es un top parece una falda oye pero está muy guay o sea de calidad está muy bien un top blanco básico y estos pantalones por aquí verdes de margaritas que es que me alucinan las margaritas y la verdad que este conjunto me parecía super guay y digo antes de que se agote para este verano me lo voy a pedir viene con un cinturón si viene con un cinturón y es en la talla 2XL así que la verdad que el pantaloncito es bastante ancho así que a ver que tal pero me parece precioso me encanta este conjuntito es super super mono mirad el pantalón llega a ver si me he hecho por atrás si lo veis más o menos por aquí es una pasada o sea el talla 2XL está perfecto el pantalón sueltecito para llevarlo cómodo y el top genial genial es una pasada o sea este conjunto pillando antes de que se agote porque es que es precioso y bueno lleva el cinturón que a mi esto me gusta porque o te lo puedes poner a modo cinturón o te puedes por ejemplo hacer un coletero o te lo puedes poner haciendo un lacito en el bolso y vas toda a conjunto y queda precioso a ti que te parece te gusta te parece muy bonito es verdad que el top es bastante cortito aquí tengo el sujetador ya pero es muy guay ah si la miraba de Nigiri si la rio y dice mira me recuerdo a Nigiri que tal esto de calidad una sudadera bien fresquita si no es demasiado gorda a ver no es de las finas finas no pero tampoco es demasiado gorda a mi me gusta está bien lo que pasa es que las cosas negras aquí en esta casa Oscar ya bueno duran cero patatero así que mira a ver que talla es todo lo de Oscar es la talla S oye me gusta a mi me encanta esta está muy chula y te está de talla bien no si si está perfecta de manga de todo está muy guay lo único malo que tiene es que es muy negra mira 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 voy a tocar a Fluffy y te voy a tocar a ti deja que esto pase con el tiempo pero está muy guay la verdad esto sería imaginado es bastante finito si esperemos que no se vaya con los lavados y tal pero está muy chula otro tirachinas es exactamente igual si este irá con el con lo último que hemos visto el corsé el corsé este ay esta camisa de Dexter me recuerda mucho a Dexter de leñador camisa de leñador que tal la calidad está muy bien la verdad es así un poco gordita madre mía sentimos de verdad el ruido de estas sillas pero es que suenan muchísimo al movernos es en la talla S también es así a cuadros azul marino a cuadros amarillos a lo mejor esta está un poco apretada si y la camisa que tal no la camisa bien así que te está bien de hombros si si esta me está muy bien de hombros si es la talla S y te está muy bien la verdad que está chula y para ponértela así como abierta con una camisita debajo también también queda muy bien ah y esa es para ti también una cazadora vaquera que no tenía ninguna y nunca he tenido ninguna nunca jamás has tenido no está muy chula pues creo que también es la S pero yo creo que te está bien ¿no? la verdad que la caída está muy bien así que oye me gusta mucho esto para la que entra el entretiempo él quería una de las que tiene el borrerito pero no la hemos conseguido no había esta es la chaquetita está muy guay me gusta muchísimo estamos acostumbrados a los bolsillos ¿no tiene bolsillos? aquí no pero da igual pero está chulísima me gusta un montón nunca habías tenido una vaquera pues ahora tiene más porque es tan chulísima te queda muy bien no sé es que te veo raro con esto pero me encanta es que lo que yo suelo llevar ya pero me gusta mucho que guay aquí está una de las cosas que nos hemos pedido juntos que es estas yo no me imagino los dos que lo mismo Oscar se lo ha pedido en la talla M y yo en la XXL de chico esto es de la sección de chico pero no es la S ah es la S pues la S pero la verdad que o sea no es lo mismo la XXL de chico que de chica porque de chico es como que es más recta y de chica tienen en cuenta un poco más las curvas de las caderas así que yo creo que esto me va a estar un poco apretado sobre todo en la parte de abajo pero puede ser algo guay para llevar juntos no sé me hace ilusión tener algo juntos igual porque realmente no tenemos casi nada eh deciros la tela o sea la sudadera a ver la calidad es un poco extraña es como como de deporte de hacer ejercicio si justo ese tipo de material como si fuera pero por dentro es como toalla es un poco raro o sea no está mal pero no es de las gorditas y tal es como una tela un poco extraña que lo tengáis en cuenta que no es algodón veis os lo he dicho demasiado grito a ti te está a ti te está bien ¿verdad? ¿te gusta? sí, sí vale pues a mí no porque ya lo sabía que yo el corte de chico lo que pasa es que de las caderas no ensancha o sea a mí de la parte de arriba me está genial pero es que de abajo es recto entonces a ver esto le veo dos opciones o lo regalo o me lo corto y me hago un crop top es que me gustaría tenerlo así y así vamos como iguales ¿sabes? me lo corto y tengo un crop top así que seguramente haga eso y así podemos ir iguales siguiente prenda ¡ay! ¡tos vaqueros! a ver si esta vez hemos acertado con la talla en la talla S la más pequeña la talla 30 y nada son unos vaqueros a ver no están mal yo creo que ni son un poquito elásticos y son pitillo están perfectos están muy chulis sí, sí ¿no están demasiado apretados? no, pero así mejor está muy bien y luego esta cosa morada bueno morada, azul y negra es más morada que azul sí es como un cortavientos o sea esto es muy finito chubasquero esto también es chubasquero ¿no? parece que sí y nada le gustó es que en verdad es así como no sé está guay me gustan los colores no te imagino con ello puerto no, no pero está muy chulo sí, sí, sí esa talla S también y la verdad que está guay tenéis que tener en cuenta que es finito yo creo que esto es como para entre tiempo un día que llueva o que haga mucho viento y tal así que lleva el bolsillo delantero aquí falso es falso tenerlo en cuenta no, pues no no es falso lleva aquí dos lleva bolsillo lateral pero no por encima o sea esto es un ultraje estoy me gusta un montón a mí me gusta muchísimo está muy muy guay totalmente un vestidito ah, sí, sí, sí pensaba que era vale, sí es un vestidito lo cual es que lo veo un poco a ver déjame no, no yo creo no seguro que te está de pecho a lo mejor un poquito justo pero es que ya sabéis que prefiero pedirme algo de las cosas que me estén un poco más pequeñas que grandes porque la intención es seguir bajando de peso esperemos que sea así porque es que estoy ataca no, lo siguiente voy a deciros qué talla es es la talla 2XL y la verdad que es un vestido súper bonito es de manga larga es de tela así como camisera que no vamos que es rígida es bastante rígida la verdad es que esto va por detrás, ¿no? sí sí, va por detrás y tiene un fruncidito aquí debajo del pecho y luego queda más ancho a mí la verdad que este tipo de corte creo que me queda súper bien bueno amores la verdad que el vestido me encanta como queda o sea queda genial no me está aprieto de pecho ni nada o sea me está bastante me está bien es mi talla pero esto yo el cuello está muy el cuello me agobia me agobia mucho que sea tan tan cerrado y no está cerrado no, no no me lo he cerrado porque es que me agobio o sea ya con esto tenerlo ahí ya me está agobiando así que me da mucha rabia y da mucha pena porque es que realmente es un vestido precioso a ver si va bien a ver si lo ha puesto de la otra forma a ver al contrario ¿tiene etiqueta aquí? no, no tiene etiqueta ya decía yo digo es que se ha agobiado demasiado echame la culpa a mí si has dicho tú que me iba al revés bueno se puede llevar tanto te pones el cuello de así abierto como como si me pongo una sudadera con la capucha barlante así no va normalmente normalmente esta abertura suele ir detrás pero en esta ocasión va adelante así sí es que ya me estaba digo que pena me parece un vestido súper bonito suele ser más no es igual de largo en todo de un lado sí nada es muy chulo este me gusta un montón a veces es más largo de atrás ¿sabes? y detalla me está es que ideal o sea no me tira de nada ideal ideal ¿te gusta? sí sí ahora sí no hay que me estaba ahogando si no te mueres si me gusta sí bueno mueres este top de aquí no pero saca los leggings que también están cogí este top de deporte que la verdad no sé lo veo un poco grande pero lo cogí en la 2XL y bueno este es el top y esos son los leggings la verdad que tiene muy buena pinta la calidad parece bastante buena y es en un tono así como lavanda es precioso me gusta muchísimo voy a ver qué tal queda porque no había probado nada así de deporte tops y conjuntos deportivos de sí así que a ver qué tal bueno amores esto aquí lleva esto que me ha metido a buscar aquí el móvil vale pero por lo demás o sea a ver no está mal o sea yo esto para entrenar en mi casa pues a lo mejor vale pero no es de los que sujetan bien o sea ya veis que se me marca muchísimo toda la tripa no sé si es por la por la el tipo de tela porque yo el resto que tengo sí que es verdad que me recogen como mejor o por el color no lo sé pero bueno de cómodo es bastante cómodo pero es eso yo esto así pues no sé no me acaba de gustar me gusta que me recojo un poquito más un poco sin más ¿no? sí sin más el color no me gustó mucho ahora esta es la otra cosa que nos habíamos pedido igual realmente esto es de la sección de chica pero es que había una que era súper parecida a esta de chico solo que bueno dijimos ya que estamos pues la pedimos igual que es que al final ni se nota o sea en plan que más da que sea de chico de chica así que nada yo me la pedí en la 2XL y Oscar en la S y otra cosa para ir a juego ay que monos somos por favor bueno jolín es que no échate más para atrás es que estamos aquí apretados a ver a Oscar le está corta de mangas a mí me está bien claro es que al ser de chica es que se ve y se ve sube la jo que pena porque es muy buena o sea a ver a mí me gusta más esta para ponérmela en plan sobre camisa o sea para llevarla con nudito así o lo que sea charito charito esto es un body madre mía la verdad que es precioso o sea la calidad de momento está muy bien ¿vale? lo único que falta saber es la talla porque ya te digo esto a ver estira no digo la talla que si me estará bien de talla que eso es lo que no sé en la 3XL es que es eso me los he pedido en la 3XL pero aún así los veo no los veo muy grandes o sea no sé a lo mejor luego puestos pues quedan mejor pero mirad esto o sea es una pasada es así en negro y luego tiene aquí como el fondo en granate en rojito es muy bonito este no tiene ningún tipo de relleno ni aro o sea tiene como la forma pero no hay aro oye pues es súper guay sí que me está o sea da bastante y de hecho en plan podría dar más llevo mis bragas debajo y mi sujetador porque si no se me vería todo pero para que os hagáis una idea de cómo queda oye está muy chulo así que este os lo recomiendo mucho 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 de verdad chulísimo esto me gusta también mucho pensaba que iba a ser otro vestido no esto es un top ¿también está cruzado? así sí es que intento quitar los nudos a todos pero ya vienen con nudos mirad este top es en la 2XL sí y es muy bonito es así en un color negro con rosas y viene cruzado aquí que no sé muy bien cómo ponerlo para que no se vea el doble S así la verdad que es súper bonito este creo que me va a quedar muy guay muy 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 bien tiene los hombros así como un poquito de abullonados mira donde empieza la manga sí es bonita es bonita te gusta pero es que lo veo muy corto o sea pero es así el corto este lo hace el doble a ver ya pero yo pensaba que iba a quedar como un poquito más larguito o sea esto lo veo es que se te ve el sujetador o sea cualquier sujetador que llevas mira del mío se ve pero es que está pensado para no llevar un sujetador que se vea o más finito o más o sin lo que pasa es que sin a lo mejor detallame está muy bien o sea es súper guay pero esto me recuerda a los piratas sí es verdad wow esto es otra cosa de las de lencería y es una especie de mono es como pues eso como un mono con shorts es un shorts amor es verdad y es en la 3XL y yo creo que este sí que me va a estar bien la verdad que es muy bonito la calidad me está gustando bastante para lo que vale porque este tipo de cosas cuestan mucho más caras en otro tipo de tiendas verás tú que me van a desmonetizar este vídeo bueno como veis lo que es tapar no está para nada o sea esto es para ponerte en la planta a ver está guay o sea de talla me está bien y tal pero pero es que es de eso o sea es que esto no cubre ni el pecho ay que bonito mira mira ves esto sí que lo veo bien de talla eso son unas braguitas y un sujetador oye que mona es buenísimo a ver que tal igual la calidad bueno pues eso pues muy bien la misma muy bien de momento yo lo noto igual de todo sí sí toma toma bueno oye eso está mejor la parte de arriba me gusta mucho pero sí que es verdad que noto que todos los sujetadores en general como que vienen demasiado desbocados de aquí entonces a mí al final se me acaban saliendo por delante y bueno la braguita lo poco que podéis ver claro es que a ver de talla me están me está bien o sea de hecho en plan no es que me la ajuste ni nada no me está pues como bien me está como bien pues como bien me pedí bastantes cosas pero más que nada porque quería pues eso enseñaros la calidad y cómo y cómo son las cosillas este es otro conjunto a ver mirad esa es la braguita oye qué mona la braguita bastante grande todo la lencería todos los bodys son la 3XL y los conjuntos son la 2XL ¿vale? porque los bodys siempre los pido más grande porque como soy alta y nada así queda es muy mono este me gusta muchísimo también ¿qué sientes? me encanta este me gusta muchísimo a mí me gusta también lleva aquí sí lleva como el encaje hasta abajo este recoge mejor todas estas formas o sea no siento que se me vaya a salir un pecho por ahí en plan de venga hasta luego y las braguitas son bastante altas quedan como un poco sueltecillas sí pero están muy chulas esta ropa está bien esa parte no dura mucho pues está la verdad la verdad que sí la verdad que sí entonces así que nada pero la verdad que eso sobre todo el top me gusta mucho oye están muy chulos los pantalones negros son del tipo de tela que tú querías que no querías chandall pues son unos pantalones negros así como el corte es como si fueran unos pantalones de chandall pero son como más rígidos Dios mío estamos súper espesos para describir la tela y bueno tiene bastantes bolsillos tiene la decoración esta de la etiquetita y la verdad que están muy chulos están muy guays a ver qué tal te quedan también son en la talla S todo lo de Oscar es la talla S y en negro también ¿no? claro sí, sí qué chulos me gustan voy a ponerlo como los modelos es que si habéis visto los modelos de la ropa de chico de Shein es que se ponen unas formas ¿qué hace? que no aprieta mucho eso ¿qué aprieta? no que no aprieta mucho ahí vale, vale, vale está muy guay a ver darte la vuelta me voy a poner la vuelta ya tiene pelos pero todo el correcto pero bueno hola qué chulo pues un top pero no hay otra parte por aquí seguro creo que no creo que este es el top solo oye es súper bonito ¿eh? me gusta mucho a ver qué tal este no tiene ningún tipo de enganche este se tiene que poner a modo top sí que cubre por lo menos lo que es el pezoncillo que no se te vea un bralete un bralete ni idea al menos que lo escucho ¿en serio? sí bueno este es el sujetador o sea me encanta pero es muy bonito detallarme está muy bien faltaría ver si al llevarlo puesto tiempo no se va abriendo porque a veces me pasa que esto se va abriendo y se me sale por el medio pero está chulo ¿no? sí, sí, a mí me gusta le damos el abriendo el tema dredecilla ahí en el filo y luego está muy guay pantalones negros negros también unos vaqueritos negros estos son basiquísimos son elásticos y están muy bien yo también sí son muy sencillos pero están chulos ¿verdad? a mí me gustan este jersey este está muy chulo un jersey que lleva ochos y es gris por la parte de arriba luego una raya blanca y luego es como un gris oscurito por abajo sí porque no es negro no llega a ser negro y no lleva el cuello muy alto es que no le gusta el cuello alto a mí sí pero no hay forma y la calidad súper bien ¿verdad? aquí tenemos el jersey el jersey está muy guay ¿te gusta? sí bueno el cuello te está un poco acollado ¿no? pensaba que no era muy alto pero bueno no importa no me molesta mucho a mí me gusta mucho te queda muy bien mi pijama ¿es ya lo último? como así y por último tenemos el pijama de Oscar de Chihuahua esto no me digas o sea es calentísimo o sea pero es que no para verano a ver para verano no a ver para ahora sí pero ya lo siguiente ya es claro que ahora esto es para ahora solo y nada lleva bolsillo la parte de arriba como si fuese una sudadera y luego los pantalones también llevan bolsillos aquí y por detrás tiene como si llevara pero son falsos aquí quieres bolsillos traseros en un pijama y nada acaba en puñito por abajo y la verdad que está muy chulo ¿a que es súper suave? esto también acaba en puñito ¿tú sabes lo suave que vas a ir con esto? esto es muy guay esto te agarra y no se te cuela el frío con ningún tipo más calentito del punto no se lo quería pedir y como yo sí que he probado algunos de estos le dije cógetelo porque es que te va a encantar esto lo voy a poner para ir a todos los sitios vas a ir a trabajar así voy a ir en metro pareces un osito es genial así que te ha gustado ¿no? sí es lo que más te ha gustado de todo que guay pues esto le damos un 10 bueno y ya lo último he pedido esto que es un una luz un flash un aro de luz para el móvil que esto se engancha así y te hace de foco en principio esto no da ¿da otra vez? prácticamente nada de luz ah vale tiene tres modos este este y este ¿notas diferencia? no porque realmente es un poco mierder a ver algo alumbra pero no no creo que valga la pena chicos y bueno amores esperemos que os haya gustado muchísimo el vídeo la verdad que a nosotros nos han encantado todas las prendas están súper súper guays así que nada nos vemos muy prontito en un próximo vídeo y dejad en los comentarios si queréis que Oscar elija todo mi pedido de Shein todo ¿todo? qué responsabilidad sin yo saberlo y con su gusto que una vez me quiso elegir una sudadera que ponía chingona chingona el que era muy grandiosa ponía chingona imagínate que te van por la calle estás chingona no te conozco así que dejad en los comentarios si os apetece que hagamos ese vídeo y nos vemos muy prontito en un próximo vídeo un besazo adiós chingona 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 ¡Suscríbete!